Vecinas del barrio Bellavista, expresaron su indignación y molestia porque el exteniente gobernador Julio Vilca estaría haciéndoles quedar muy mal a través de los medios de comunicación. Aquí su denuncia completa. Y he escuchado en su programa, como también en otros programas, de que este señor está haciendo quedar mal al barrio, dando falsas opiniones, porque él para hablar del barrio tendría que haber participado en las reuniones. El abogado Vilca, yo también desconocía eso porque cuando se eligió al teniente gobernador del barrio era justamente el señor René Valdez al que lo habíamos elegido en una reunión, pero después nos enteramos que estos cargos solamente duran un año y razón por la que al señor Vilca lo habían elegido, será el anterior presidente, ya que él esté hablando en contra de nuestro barrio, porque él al referirse al presidente del barrio, del patronato, se está refiriendo a nuestro barrio. Y sus apreciaciones están fuera de lugar porque el señor nunca participa de las reuniones y yo no sé cómo sabe tantas cosas que ni siquiera son ciertas, para él ir a las emisoras y criticar. Yo creo que para criticar tendría que ser una persona que esté constante en la reunión y no se le ve. Que sugiere. Sí. No participa. No participa. Ahora el señor ya no es teniente gobernador del barrio, es otro abogado de acá del barrio, que lo hemos elegido también en una reunión, y él desconoce todo lo de dinero. Yo, por ejemplo, como vecina del barrio, no ocupo ningún cargo en el patronato ni en la junta directiva. Entonces, yo me creo con derecho como vecina a opinar. Yo veo que las cosas están saliendo bien. También la remodelación de la capilla, señores, gracias a los aportes que la gente de todo Puno y fuera de Puno, y los vecinos dan, ¿no? Y no sé cómo el señor puede decir qué están haciendo con el dinero. Si los vecinos están cerca, sabemos. El señor, nosotros no lo hemos elegido más antes para su cargo. Ahora el señor se da atribuciones de hablar del barrio cuando no asiste a las reuniones. No asiste a las reuniones. Y hace quedar mal, no solamente a la junta directiva. Si tiene algo personal con la junta directiva, que arregle sus problemas él con las personas que tiene. Pero no se meta con el barrio, que no levante el nombre del barrio. O sea, yo pienso que ahorita esos dos soles, casi no es un solo, dos soles, no es nada. Eso es para las tejas del barrio, de la capilla que falta. Se ha acordado eso. Y están hablando que se está cobrando. El municipio no aporta al barrio Bellavista. ¿Cuántos años tiene las alacitas? ¿En qué ha aportado para la remuneración de la capilla el municipio? Ni un sol. De un solo, dos soles que se está cobrando han hecho un problema en todas las emisoras. Eso tiene que ver qué justificación va a tener ese dinero luego para la capilla. Eso es para la capilla. Varias veces vino el señor alcalde, se comprometió con colaborar. Incluso tiene ahí la placa del señor alcalde, pero hemos ido a conversar con él. Nos ha dado en aquellos años cuatro latas de pintura y todavía celestes. Y con eso viene a poner su placa que ha hecho. Nosotros, a eso nos cuesta a nosotros, a todos los vecinos, nos cuesta la remuneración de la capilla. Pero al municipio un centavo, pero tiene ahí, sin embargo tiene la placa del municipio. Muy bien, señor. Entonces, en conclusión, lo que ustedes quieren es que no se hable mal del barrio. Y si hay un dinero recaudado, esperamos que se maneje transparentemente y no haya problema. Sí, nosotros somos celosos de eso. Celosos del dinero. O sea, nosotros vemos. Y yo le digo que a veces los radioperiódicos, las emisoras, o mejor dicho, los programas televisivos, dan tribunas sin pensar de que de repente esa persona está haciendo daño al barrio. O sea, ya yo supongo que va a haber una reunión y vamos a ver esto. Porque no vamos a permitir que una sola persona o dos quieran hacer daño al barrio. Como vecina yo veo que las cosas están yendo bien. Y esta capilla, como dice la señora, es gracias a los vecinos, a los ex alferados, y a todas las personas que concurren a esta capilla a dejar su óvulo. Con esos dineros se está. Pero el consejo, nada, señora, pasa. Nada, absolutamente nada. O sea, ellos venden todo. Y el sol que han dado ha sido en reunión y ese dinero tiene su boletaje. O sea, las cosas me parece que están saliendo bien. Solo que hay personas que no están bien enteradas, dolidas, no sé por qué, tratan de hacer quedar mal al barrio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!